Una marca para que sea digital en esencia tiene que conceptualizarse como tal y ayudarse de las herramientas tecnológicas y más innovadoras y disruptivas que en el mercado para que en la mente del consumidor se vea como una marca totalmente digital. Lo que nos diferencia es el móvil como centro de todas las operaciones. Para mí es clave como al final Inmove ha conseguido que a través del smartphone pueda servir y cerrar el coche en milísimas de segundos. Es el centro de navegación en el coche, no tenemos pantalla dentro del coche, lo hemos hecho a propósito y entonces el móvil es el que te provee de la información para navegar por el centro de Madrid en caso de que no seas de Madrid. Yo creo que esas son dos razones muy potentes de cómo lo que nos puede llegar a diferenciar. Obviamente tenemos muchas más, o sea consolidado en término digital es básicamente todo nuestro servicio, pero la diferenciación clave con respecto a la competencia pueden ser esos dos puntos.